Dos integrantes de la agrupación norteños de Río Bravo fueron privados de su libertad ayer sábado, y encontrados sin vida la mañana de este domingo. Se trata de Kuitláhuac de 26 años de edad, bajo sexto y maestro de primaria, y Elías de 25 años, acordeón y administrador de empresas. Ambos fueron asesinados a balazos. Tamaulipas La noche de ayer sábado se reportó ante las autoridades que fueron privados de su libertad en una localidad de Río Bravo. Todos juntos oremos para que nos lo regresen con bien a mis hermanos, ellos son personas de bien, con muchos sueños por delante, con mucha vida por delante y miles de escenarios más por zapatear y seguir promoviendo la hermosa música norteña, manifestó la agrupación norteños de Río Bravo en su perfil de Facebook. En esta nota